Hoy vamos a trabajar ejercicios para aumentar los glúteos El primer ejercicio que vamos a realizar es puentes Con los puentes nos vamos a enfocar en darle fuerza a los glúteos Lo único que necesitas es un sillón Lo que tienes que hacer en los puentes es colocar tu espalda alta sobre la sentadera del sillón Lo único que tendríamos que hacer es subir los glúteos y estando arriba apretar Vamos a agregar dificultad Pon atención, estamos así Lo que tú vas a hacer es levantar una pierna, estiras y hacia arriba, una sola pierna Necesito agregar más fuerza ¿Qué es lo que vas a hacer? Toma lo que tengas en tu casa que represente algo de peso Un bote de agua, una mochila con libros, lo que quieras ¿Por qué? Porque vamos a estimular, vamos a poner carga Ambas la pierna y hacia abajo ¡Pum! Glúteos apretados 100% Es importante que lo hagas con cada pierna por supuesto Para darle el estímulo correcto a cada glúteo Puedes comenzar haciendo tres series para cada pierna Tu progresión será de 8 a 12 repeticiones